BioCuba Pharma con todas sus empresas, sus centros de investigación, tiene la máxima responsabilidad en este empeño del país de la producción de medicamentos y ha tenido que enfrentar desafíos en medio de la innovación, la producción y todo el esfuerzo que ha dedicado al combate a la COVID-19 también nos ha descuidado este tema de la producción de medicamentos. Me gustaría que el presidente de BioCuba Pharma, el doctor Eduardo, pues nos valorara la situación actual que tiene la producción de medicamentos en el país, en qué situación estamos de manera general. Sí, Randy. Bueno, buenas tardes a ti y a todo nuestro pueblo que nos ve y nos escucha. La industria biotecnológica y farmacéutica cubana, en estos momentos, suministra 833 productos al Sistema Nacional de Salud. De ellos, como decía el ministro, 350 son medicamentos, porque suministra también equipos, dispositivos médicos, sistemas diagnósticos, o sea, un grupo de otros productos. Como decía el ministro, o sea, realmente contar con una industria biofarmacéutica capaz de suministrar más del 50% de los medicamentos que necesita para los principales problemas de salud, realmente es una garantía y una fortaleza para cualquier país. Y bueno, la situación actual de la pandemia y todo lo que se ha podido hacer lo demuestra. La industria biotecnológica cubana, los resultados que ha alcanzado realmente son incuestionables a lo largo de todos estos años. Pero realmente hay que reconocer que cuando se analiza la producción y distribución de medicamentos, o sea, la producción nacional y distribución de medicamentos a lo largo de los años, se puede observar, hay un gráfico que pudiéramos mostrar, en este caso de los medicamentos de producción nacional desde el año 2016. Ahí se puede ver realmente que ha existido inestabilidad en todo este tiempo en la producción nacional de medicamentos. Aquí, ahí se puede ver, por ejemplo, en el 2017, en el segundo semestre, comenzó a disminuir significativamente las faltas que teníamos. El 2018 fue un año de estabilidad. En el 2019, a principio del año, de nuevo un pico de faltas importantes de medicamentos. Se logró estabilizar en el 2019, el ministro lo mencionaba, no solo de producción nacional, sino también lo que se importa. Pero en el primer semestre del 2020, de nuevo un pico que ha superado incluso el momento más crítico que hemos tenido en otros momentos. ¿Cuáles son las causas, doctor, de esta inestabilidad? ¿Qué es lo que provoca que hay inestabilidad en la producción de los medicamentos, teniendo las capacidades industriales y teniendo el desarrollo que hemos alcanzado en la biotecnología y en la farmacéutica cubana? El ministro se refería a que el desabastecimiento de medicamentos no es un problema solo de nuestro país. O sea, es un problema mundial. Uno hace un ejercicio en Internet, entra en Internet y pone desabastecimiento de medicamentos y salen las noticias prácticamente diarias, salen noticias en los diferentes países sobre el fenómeno este de desabastecimiento de medicamentos. Hay incluso hasta congresos mundiales para analizar el problema de la escasez, desabastecimiento de medicamentos. La OMS tiene reportes sistemáticos sobre esta situación. Las causas son multifactoriales. Hay causas que son comunes y otras que son específicas de los países. Para poner un ejemplo de una causa común, se ha concentrado la producción de un grupo importante de materias primas y de otros recipientes que se utilizan en la formulación de los medicamentos en grandes fábricas en China y en la India. ¿Son los dos grandes productores de esas materias primas? Son grandes productores. Cuando ocurre un problema en una de esas fábricas, el año pasado ocurrió un problema medioambiental, cerraron una de esas fábricas y automáticamente genera un problema de desabastecimiento mundial. Y eso, por supuesto, nos afecta a nosotros también. Ahora, nosotros, y hay otros elementos también de causas que son más generales. En el caso de Cuba, a esto se le adiciona un problema que está relacionado, que hemos explicado en otras ocasiones, con el brutal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que nos afecta directamente en poder adquirir materias primas, reactivos, piezas de repuesto y otros materiales que se utilizan en la fabricación de los medicamentos. Bueno, o sea, ¿cómo el bloqueo afecta? Bueno, nosotros tenemos, o sea, para la producción de los medicamentos existe un grupo de proveedores de estas materias primas. Hay proveedores nacionales y hay también materias primas y otros materiales que hay que importar. Y se tienen proveedores evaluados. O sea, los proveedores, no se puede hacer un cambio de un proveedor de materia prima de un día para otro sin que exista una evaluación rigurosa de esa materia prima. Bueno, nosotros, se nos ha presentado durante, o sea, con mucha frecuencia, se presenta que proveedores habituales o es adquirido por una empresa norteamericana, una transnacional o otra empresa, o porque empieza a vender en el mercado de Estados Unidos y por estos mismos problemas de bloqueo y dejan de pronto de suministrarlo. O sea, es una situación que se ha presentado y que ha sido causa. A veces, ahí nosotros tenemos algunos incipientes que se utilizan las formulaciones que tributan a 50, 60 medicamentos. Cuando se afecta a uno de ellos, realmente afecta a un grupo importante de medicamentos. En algunos casos, Eduardo, imagino que haya un solo suministrador incluso para alguno de estos productos porque por el bloqueo los otros grandes suministradores son norteamericanos. Existen exactamente. Eso nos pasa mucho con el equipamiento y conseguimos equipamiento, los que se utilizan en esta industria, en ocasiones que son un equipamiento que no existen muchos proveedores de ese tipo de equipamiento. Es adquirido o una parte o totalmente, muchas veces, esta fábrica y entonces después se nos dificulta el problema de adquirir las piezas de repuesto. Ese es otro de los elementos del bloqueo. Bueno, los problemas bancarios para adquirir estas materias primas y estos materiales hay que hacer pago a estos proveedores. En ocasiones, o sea, hay proveedores que hasta que no se realice el pago no embarcan las materias primas. Hay otros proveedores que tienen otra actuación y hay más flexibles, otros no. Y muchas veces se demora de forma significativa por los problemas que existen. Y la persecución financiera, los bancos que no quieren hacer operaciones con nosotros, nosotros también exportamos los medicamentos. Y bueno, y los ingresos de estas exportaciones se utilizan precisamente para comprar las materias primas y tener esta autonomía en un grupo grande de productos y medicamentos. Y se nos dificulta, en estos momentos nosotros tenemos cantidades significativas, millones, tratando de buscar las vías para que llegue el dinero. Y para pagarles hay que hacer, hay que hacer maravares, para decirles un término que se entienda, que no podemos decirlo y explicarlo porque, insisto, hay una persecución en cada una de las operaciones. Hay que recordar aquí que le han puesto multas multimillonarias a bancos franceses, bancos alemanes, bancos británicos. Es decir, prácticamente no hay banco en el mundo que no tenga alguna multa del bloqueo contra Cuba, de los grandes bancos del mundo. No estamos hablando de bancos pequeños a los que le pueden meter más presiones. Pero incluso los grandes bancos de los países europeos están multados por haber participado de operaciones con Cuba. Y otros elementos, recientemente, en la mesa redonda anterior, donde tuve la oportunidad de participar, que anunciaba que íbamos a informar al pueblo sobre el tema de la situación de los medicamentos, yo mencionaba ahí un ejemplo, y que también en la prensa se ha mencionado, unos contenedores donde se transportaban materias primas para 22 medicamentos. Bueno, finalmente se nombraron dos meses. Esos contenedores llegaron a nuestro país. Por problemas del bloqueo, la naviera, bueno, tuvo que, finalmente no descargó los contenedores, regresaron al lugar de origen y se demoraron dos meses en esos contenedores. Llegaron recientemente dos meses, bueno, 22 medicamentos afectados, porque venían en materias primas para los mismos. O sea que, de forma sistemática, creo que no pasa una semana en que no, de una forma o de otra, se nos afecte algún medicamento, algún producto general de los que hacemos, a partir de este tipo de situaciones que se nos presentan, desde el año pasado, o sea, el combustible, o sea, todo el fenómeno este que ocurrió a partir del año pasado con el combustible, la falta de medicamentos, o sea, cuando nosotros decimos que un medicamento está en falta, es que está en falta en una provincia o más. O sea, basta, a lo mejor en el resto de las provincias están, pero falta en una, y ya se considera que está en falta el medicamento a nivel nacional. Y bueno, nosotros tuvimos, a finales del año pasado, hemos ido, existe una prioridad, pero bueno, la situación del combustible fue muy, muy compleja. Y medicamentos que lo logramos fabricar, pero no llegaban a las provincias, no llegaban a las farmacias, por la situación que se dio con el combustible. Es otro de los ejemplos, ¿no?, de las afectaciones. Imagino que ahora con la COVID-19, todo el desafío que enfrentó China primero, y ahora la India, que está en creciente desafío frente a la COVID-19, ha implicado también que muchas de estas fábricas hayan ralentizado su producción. Eso ya, de hecho, es un desafío. Pero sabiendo de esta situación del mercado cambiante que tenemos que enfrentar, ¿cómo se hace la planificación de los medicamentos del país, el control para que esos medicamentos no estén tan en falta y se pueda hacer una producción un poquito más estable? Sí, Rande, antes de responder directamente la pregunta, decir también que mencionaba de la situación de China y la pandemia. Este pico que observamos ahora, la agudización del desabastecimiento de medicamentos, también, bueno, tiene que ver en muchas fábricas que pararon. Nosotros teníamos 52, o sea, teníamos financiado materia prima para 52 medicamentos que en el momento del cierre de fronteras en muchos lugares se nos quedaron a las fábricas, se nos quedaron a los puertos, y bueno, se nos fueron agotando las materias prima aquí y eso ha dado lugar también a que un grupo de medicamentos en el mes de abril y mayo tuvimos pico. Ya ahora, el ministro mostraba en el gráfico, ahora en junio, bueno, se disminuyó, en julio, la perspectiva también es que debe seguir disminuyendo en agosto. Pero yo quisiera decirle, Rande, porque a veces cuando se hablan de los problemas, ¿no?, bueno, siempre se hablan de cuestiones objetivas, y a veces nuestra población dice, bueno, bueno, no hay problemas subjetivos que estén afectando. Es muy difícil cuando existe un problema que no hay algún componente de subjetividad. Pero yo puedo decir con responsabilidad que en realidad, a partir del mismo control, me hacía la pregunta, el ministro hablaba y yo voy a explicar el control estricto que existe a nivel de la máxima y de la prioridad del país. O sea, no hay mucho margen para que existan problemas organizativos. O sea, la causa fundamental realmente que existe por el desabastecimiento de medicamentos en nuestro país son estas, que son de carentes objetivos que hemos estado planteando. Me preguntaba que cómo se organiza y cómo se controla. Se modifica, cómo se controla. La prioridad. Todos los años el Ministerio de Salud Pública hace una actualización de la demanda de los medicamentos. En eso tiene en cuenta el nivel de la prevalencia, el nivel de incidencia en las enfermedades, el comportamiento. Es muy difícil planificar las enfermedades cuando ocurre una epidemia, es muy difícil. Pero bueno, con la experiencia que existe, se hace un levantamiento, se hace una propuesta, se concilia esa demanda y a partir de la misma, nuestras empresas hacen la planificación de las producciones. Y una vez que se hace esa planificación de las producciones, comienza un proceso de contratación por nuestras empresas importadoras de todos los recursos que hace falta para realizar esas producciones. Ese proceso de contratación se inicia a principios del segundo semestre de cada año, con tiempo suficiente. Y después que se inicia, prácticamente todo el año se está llevando a cabo todo este proceso de contratación e importaciones. Pero en esa fase, el proceso de contratación e importaciones, realmente todos estos fenómenos que explicó anteriormente juegan un papel determinante en estos fenómenos, ¿no? De que no lleguen a tiempo la materia prima y que no podamos contar con los recursos para realizar las producciones. Bueno, hoy la industria, existen dificultades en algunos casos por las piezas de repuesto, pero no es lo... O sea, la industria... ¿No es un problema tecnológico? Básicamente. Básicamente. Contamos con 80 líneas de producción, para la fabricación de medicamentos son 61. Y realmente la vitalidad en general, no quiere decir que existan problemas, que se presenten problemas puntuales, pero en general la vitalidad de la industria es un nivel bastante alto de vitalidad, para decirlo de alguna forma. Y la causa fundamental es poder disponer de esas materias primas, de esos materiales, de los recursos para producir. El control. Bueno, el ministro mencionaba, esto es controlado a nivel de la máxima dirección de nuestro país. El presidente, el primer ministro, el sábado pasado se hizo un chequeo del programa de medicamentos. Y toda la semana existe una reunión conjunta del Ministerio de Salud Pública, de Bofa Fama, con dos viceprimeros ministros presidiendo esa reunión y con la participación de otros organismos que tienen que ver con esto. Pero ahora, a lo interno de la propia organización, de la industria, también tenemos un sistema de trabajo donde diariamente, a diferentes niveles, se chequea la producción y la distribución de medicamentos. Se hacen encuentros semanales a nivel de todos los directores de las empresas que tienen que ver con esto y los directores de operaciones. Se hacen encuentros semanales con las importadoras que tienen que garantizar la materia prima. Con las empresas que más determinan en el cuadro básico. La empresa Medisol es la empresa que más medicamentos tributan en el cuadro básico. Y sobre todo, las tabletas son las que más dificultades hemos tenido. Para que se tengan, lo hemos informado en otros momentos, en el caso de los medicamentos, por lo general, requieren más de 10 componentes para la fabricación. Y basta que falte uno, que no es posible fabricarlo. Quizás a otros productos se les adiciona un poco menos. O incluso no se puede adicionarse a un componente. Y de todas formas, se puede. Pero en el caso de los medicamentos, es un control estricto. Y realmente tienen que tener todos los componentes. Y en ocasión, están los 9, pero falta uno. No se puede fabricar el medicamento. O sea, que esas son las características de este tipo de producción.